¡Vale! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Ya, tranquilo. Así los querían encontrar, juntos, juntitos, a punto de empezar su jornada, digamos, laboral. Y no solo eso, ese cuarteto que ve en imágenes, está en la puerta de la casa, ubicada en el pasaje Las Poncianas, El Agustino, casa conocida como la fábrica de los finos acabados. ¡Vale! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Se aprecia, en determinadas cantidades, de pliegos, impresos con el billete, de 100 dólares de la nueva denominación. Observe, en plena hora del almuerzo, no llevan en las bolsas, precisamente, su menú de mercado, sino herramientas, materiales, instrumentos, e incluso algunas mudas, si por esos descuidos, la pintura se les cae. Al menos el cabecilla, el cabecilla, identificado como Santiago Quispedán, es una persona que ya su actividad criminal data de aproximadamente el año 2015. Este sujeto ha venido en San Juan de Lurigancho, realizando este tipo de grandes cantidades de acabados. Cada integrante de esta banda criminal, viejos conocidos por los agentes especiales de la División de Estafas de la Dirincry, son considerados en ese mundillo de la falsificación, como los artistas. Tipos especializados en darle esos últimos retoques, detalles, pinceladas, delicadezas a los dólares falsos. De igual manera, se aprecia pliegos similares al anterior paquete. Pliegos impresos, con seis unidades de billetes de la denominación de 100 dólares. Así lo reconoce los bastidores. Y con los bastidores meten en prío. ¿Y quién se hace ese? El tipo cabizbajo, que empieza a contar todo, es Marco Antonio Torres Alberca, o simplemente Papu. No se deje engañar por su pasividad. Un tipo con mucha, pero mucha, información. Sabían que la policía ya le respiraba en la nuca un edificio sin terrajeo. Era la fachada perfecta. Y el cuarto piso, su taller artesanal, caleta. En este bastidor, no sé si se puede apreciar aquí, el número 100, y esta campana, que son los que aparecen aquí. Este número 100 y esta campana, que está acá en este tintero. Así como eran minuciosos en los acabados de los dólares falsos, también eran minuciosos en su seguridad. No solo cambiaban de domicilio si se sentían perseguidos, sino que se turnaban cada seis horas para hacer la guardia desde el techo. Disculpa, gente. Yo te voy a decir una cosa como soy. ¿Quién te dijo? Yo te voy a decir una cosa como soy. Ya, dime la firma. Usted sabe que yo soy el campoy. Ya. Yo, a la firma que me necesito, por la nada más me metí en esta... Y me pago en el exceso de mi carácter. Medio millón de dólares falsos estaban siendo trabajados en ese taller clandestino, junto a los fajos de dólares, los inseres de los artistas. Goma, tinta, navajas, pinzas, cerocal y una nueva máquina. Esto está listo. Este billete lo ingresan por acá, lo aprisiona, da la vuelta, al momento que sale, puede tocar. Áspero. Y esa es la sensación del alto relieve. En plena chamba, los agentes especiales le dieron una grata visita. En el cuarto piso cayeron, en el preciso momento que le daban las últimas pinceladas a los dólares. Dan Gerardo Santiago Quispe y Luis Alberto Verde Arias. En el tercer piso, tomándose un descanso, Marco Antonio Torres alberca y cerquita a él, en su trono, muy acalorado. Demetrio, terrones, terrones. Cualquier persona que puede tocar un billete así, le parece que tiene la sensación del alto relieve. Más allá de que ya tiene el hilo insertado, ambos hilos, ¿no? Y que si se puede apreciar, también tiene, en este caso, el sello de agua. Todos tienen antecedentes penales, todos, expertos en esta etapa de la falsificación. Sus cómplices, en esta larga cadena criminal, pronto los acompañarán. ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos ahí en el caso! ¡Ya, tranquilo!